Mírame la cara cuando hables, si no, no sé con quién estoy hablando. ¿Quieres tomar algo? ¿Agua? No, mi teniente, gracias. Con su permiso, mi teniente. Un expediente abierto por pasarnos por el foro de una intervención. Como si fuéramos gilipollas recién llegados. A ver, Vidal. En la base, en la misión, en todas partes, tenemos que mirarnos a los ojos y reconocernos. Somos uno solo. Nadie puede ir por su cuenta. Solo quiero hacerlo bien, mi teniente. ¿Qué es lo que quieres hacer bien? Ser un buen soldado. Ayudar a esta gente. Obedecer las órdenes. Eso es lo único que tienes que hacer bien. Segundo punto. Tus compañeros. Gente de la que dependes y que depende de ti. ¿Cómo crees que se toma todo esto? Mal. Tu obligación es integrarte en el grupo. Es lo que intento, mi teniente. Intentas destacar. Sin que se note. Cayendo bien. Te vengo observando y lo sé. ¿Y si pudiéramos haber salvado a esos hombres? Al menos a uno. Lo único que has hecho es ir a poner en peligro a tus compañeros. Lo sé y lo siento. Pero ¿para qué estamos aquí si no? Para trabajar. Sargento. ¿Crees que las cosas habría que hacerlas de otra manera? ¿Como tú las harías? Me gusta el ejército, mi teniente. Aquí hay espacio para todos, Vidal. Pero no un sitio para cada uno. Sí, mi teniente. Quiero que mis hombres sean una piña. Todos contentos. Y todos iguales. No me gustan los trepas. No los quiero en mi sección. Yo no soy un trepa. Sí, me teniendo con su... Váyase. Yo no soy un trepa. Gracias.